y hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de foro tuve un canal donde hablamos sobre diversos temas ya sea a nivel general o particular temas más específicos en esta ocasión hablaremos acerca de éste así que si tienes algún conocimiento sobre este tema ya sea si lo vas a utilizar o lo has utilizado déjanos en la caja de comentarios tu opinión así ayudas a aportar valor a esta comunidad y